¿Quisieras ampliar tu formación y mejorar tu empleabilidad? De la mano de todo PostgreSQL podrás conseguirlo. Con una simple suscripción podrás acceder a un amplio catálogo formativo, cursos, certificados, carreras y nuestros laboratorios. En ellos encontrarás contenido práctico en los que aplicarás los conocimientos en el momento. Cada mes encontrarás un ciclo de laboratorio enfocado a una nueva materia impartido por profesionales especializados en el sector. Este ciclo está compuesto por cuatro laboratorios diferentes y una certificación. En cada laboratorio encontrarás una parte teórica, práctica y su solución. Una vez completados y superados un pequeño cuestionario, obtendrás la certificación. Este mes de julio el ciclo será sobre SQL en Oracle. En el primer laboratorio aprenderás sobre DDL, en el segundo DML y DCL, luego TCI funciones agregadas texto y fecha y por último subconsultas y joins. Luego podrás realizar el correspondiente cuestionario y obtendrás tu certificación. No pierdas esta gran oportunidad, suscríbete y podrás aprender a tu ritmo cuando y donde quieras y acceder a un amplio catálogo formativo. ¡Te esperamos!